Hola, buenas tardes. En este momento vamos a proceder a sacarnos los contrapesos de la grúa 5220. Estamos en la pantalla de los contrapesos. Hemos llegado a esta pantalla con el F6. Nos está diciendo, saqué manos contrapesos, o poca manos contrapesos. Con el F5, con el F6. Si yo me los quiero poner, me los quiero sacar. Si yo me los quiero sacar y presiono, no tengo absolutamente nada. Mi radio dice que estoy 11 grados hacia la derecha, girados. Ustedes pueden ver, si yo presiono, para poner, para sacar, no funciona. Porque estoy fuera del rango donde yo puedo sacar los contrapesos. Si yo giro, me pongo dentro de los 4 grados positivos. En este momento van a aparecer dos botellas al medio. Un color verde. Vamos a buscar. Aparece. sin esas botellitas de color verde no vamos a poder sacar los contrapasos veamos ahora si funciona inmediatamente empiezo a parpadear y me dice con la flecha que gira el joint a la izquierda como yo lo tengo frenado libero y le digo a la grúa que haga solo su trabajo lo único que hice fue acelerar y tirar el joint y todo para la izquierda y la grúa me va a hacer el proceso si es que es verdad y o cuando hay que dentro de los 0,5 grados se va a frenar fuera de la lua y va a ser el proceso de bajar los contrapesos en este momento que le estamos indicando sin soltar el joint y todo el rato como ven se frenó estamos en 0,04 y empezaron a bajar la botella la personalización de las botellas se puso en rojo al medio y las botellas están en la mitad del recorrido más o menos sin soltar el joint y que lleguen las botellas de abajo y las flechas están en verde indicándonos para izquierda o para la derecha llegar a las botellas al final yo sin soltar el joint y dejaron de bajar la botella y no me está haciendo nada la gruta entonces en este momento yo voy a soltar el joint y voy a mirar la pantalla y me dice gírelo para la izquierda o para la derecha a cualquier lado yo lo voy a girar para la derecha y no voy a soltar el joint hasta que termine el proceso más o menos en los 3.85 grados de giro positivo hacia la derecha debería frenarse y subir las botellas donde llegó frenarse frenarse el giro que va a bajar en rojo y a la izquierda abajo ahí están llegando 3.91 aproximadamente hacemos en rojo las botellas están subiendo la presurización está en rojo y sin soltar y sin soltar está buscando un error obviamente por la presurización pero yo no soltaba el joint hasta que termine el proceso y veamos que más las botellas llegaron arriba la presurización se muestra en verde y dejó de subir la botella si yo no suelto el JT todo el rato no lo he soltado no voy a tener ninguna función pero si yo lo suelto y ahora quiero girar le damos a gira el rodillo está girando estamos ok deberíamos decir la postura de los contrapesos está ok